¿Qué barrios serían beneficiados con el tema de los asfaltos? Trabajando estuvimos, vamos a presentar lo que Saladillo, en Budge, en Fiorito, en Villa Independencia, en San José, por supuesto también que faltan muchos asfaltos, pero el gobierno comunal por ahora nos comunica que no tiene presupuesto y entonces nosotros estamos hablando de hacer obras complementarias para que esas obras se puedan hacer mientras va llegando el asfalto. Nosotros venimos en este momento, venimos a hacer un reclamo por el cual durante tantos años estamos pidiendo por el asfalto en el barrio donde nosotros vivimos, Ingeniero Bunge, entre Recondo y Neco, en la calle Saladillo. Y a través de esto, después de golpear tanto tiempo las puertas, hoy a través del consejero Graviel y Juan Carlos, quien se nos acercó hoy en este tiempo, pudimos lograr alcanzar, llegar aquí, al recinto de Loma Zamora para poder presentar el proyecto, para el cual hoy se va a pedir, se va a exigir el asfalto en el barrio, donde se hace falta porque tenemos trabajos sociales con la gente del barrio, nosotros somos vecinos, pero a través de eso somos evangelios cristianos, en el cual estamos trabajando con las iglesias evangelistas, con los jóvenes que están con problemas de acción en las drogas y en la delincuencia. Más allá de eso, tenemos nuestros hijos que también van a colegios, escuelita de vida, se les dice que es como un colegio de jardín infante. ¿Cómo cambiaría para ustedes como vecinos tener la calle y el asfalto ahí en el lugar? Cambiaría mucho, primeramente de no ver a nuestros hijos llenos de barro, volver a nuestras casas, que el día que llueva ellos puedan ir en lugares secos, que el día que esté lloviendo no se inunde el agua donde nosotros estamos trabajando para que ellos, los jóvenes, los chicos, puedan recibir esa enseñanza y que ellos puedan comer porque también se les da de comer a los chicos cuando ellos van, porque se trabaja también con las madres que por circunstancia de la vida están separadas con sus hijos en la calle, también se trabaja con ellos. Cambiaría, en realidad cambiaría un montón. El sistema que hoy, bueno, no entra, pues es un llamado de emergencia, no porque la zona no se puede, porque es zona prohibida, zona roja, siempre te ponen algo por no entrar por las circunstancias de lo que es la calle. Nosotros venimos durante este tiempo, yo creo que del año 86, nosotros venimos siempre, lo que nos dijeron fue que la calle está asfaltada, siempre. Donde vamos a La Plata, abriguamos, dicen que la calle está asfaltada. Igualmente, porque hace mucho que estamos pidiendo el asfalto y hasta ahora no está asfaltándose porque, como dice Jorge, que no vienen, como es zona roja, no entra ningún coche, no entra ni la ambulancia, no entra nadie, es un quilombo para ingresar a nuestras casas.